Estamos con nuestro coach, Mariano Puerta. Soy Mariano Puerta, director de coaching, coaching golf. Profesor y coautor del curso experto profesional en coaching golf por la UNED. Cuatro son las partes fundamentales del golf, en mi opinión. La técnica, la preparación física, los materiales y por último la mente. Tim Galloway decía, siempre hay un juego interior en tu mente, sea cual sea el juego exterior. El coaching nació hace 30 años en Estados Unidos para mejorar el rendimiento de los deportistas. El coach acompaña a su cliente en el proceso de la consecución de sus objetivos, liberando todo su potencial interior. De eso hablaremos en los próximos programas. Otra de las partes fundamentales del golf, por supuesto, son las reglas. Para ello, os presento a mi compañero Pablo Mancilla. Soy Pablo Mancilla.